Uno de los alimentos que más consumimos en América Latina es el famoso pan. Excepto México, las tortillas o las conchitas, que son un pan tipo dulce. Pero al fin y al cabo, pan hay en todos los hogares. Y si comemos la mayor cantidad de carbohidratos en pan, pues entonces tenemos que ver un pan que cumpla las funciones medicinales, que tiene la fibra que viene en los cereales, que normalmente son refinados cuando usted compra pan blanco en la tienda, hombre. Ah, el pan de masa madre. A ver, hay pan de masa madre y pan de masa madre. Porque la masa madre puede estar acompañada con margarina, con huevos, con mantequilla, o puede ser solo aceite, harina, leudada a la interperie o al medio ambiente. Y esa sí se leuda y usted la prepara y es un pan adecuado. Si es que comemos más pan, ¿cuál es el pan más saludable y por qué enfatizamos en la bendita fibra? A ver, vamos, establezcamos bien. Existen dos tipos de fibra. Una fibra que se llama fibra insoluble, que son como estas mallitas que están aquí. Esta es como las cáscaras de los alimentos o la cáscara del maíz o la cáscara del centeno. Estas cascaritas, ¿estamos claros? Lo que hace esta cáscara es esto, miren, viene al intestino y se pega en el intestino así. ¿Estamos viendo? Interesante. Esta fibra sale del intestino casi igualita, ¿sí? Porque es insoluble, no se puede digerir, aunque las bacterias del intestino sí la digieren. ¿Estamos claros? Las bacterias del intestino sí la digieren. Ahora bien, tenemos fibra insoluble, que es esta que está aquí, pero también tenemos fibra soluble, que es esta como un gel. No sé si están, te voy a poner el gel aquí, exactamente, miren. Entonces, la malla hace algo sorprendente. La malla se sella, no sé si ustedes logran ver ahí como hay algo medio, como si fuera un gel. Exacto. La malla se sella con el gel y las bacterias quedan atrapadas aquí y los alimentos. ¿Estamos claros? Las bacterias y los alimentos. Entonces, si no como fibra, ¿cómo se está alimentando usted, hombre, pues? A más de que la malla, que es la fibra insoluble, y el gel, que es la fibra soluble, atrapan bacterias, las bacterias se la comen, producen ácidos grasos de cadena corte, vamos a ver todas las funciones que tiene la fibra, baja la absorción de glucosa, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que su pan debe tener fibra insoluble, si estamos claros, que no se va a digerir o se digiere con las bacterias y atrapa las bacterias y atrapa los nutrientes. Y luego tenemos la famosa fibra que estamos viendo aquí, que es la fibra soluble, que es como un gel. Cuando usted hace la avena, visto que se queda así como y no se despega de la cuchara porque es como un gel, la avena tiene los dos tipos de fibra y dicen que es venenosa, por favor, hombre, de que sean de cosas. Por lo menos estudiamos bases de nutrición, ¿estamos claros? Estas dos fibras, estas dos fibras son claves porque, miren, es interesante, reduce la absorción intestinal de los alimentos en un 25 a 30 por ciento. Es decir, usted se come 160 calorías en almendras, 24 almendras, de las cuales solo se absorben 130. El resto se quedó aquí, cuando usted consume fibra. Bueno, veamos algunos beneficios que la fibra tiene. Vamos a ver, quiero presentarles una nueva amiga del programa. Es la pizarra Lolita, así le llamo, la pizarra Lolita. Y esta pizarra nos va a enseñar, junto con mi querido amigo Federico, algunas cosas interesantes. A ver, cuando los alimentos tienen fibra, miren lo que sucede. Aquí vamos a poner, le cuesta pasar, le cuesta, hace fuerza para pasar. Pasa despacito, despacito, llega al hígado y nunca va a haber hígado graso. Nunca va a haber hígado graso, ni con frutas que están completas con la fibra, ni con ningún cereal que esté con fibra, porque usted no se puede comer un pan de masa madre integral, si ni siquiera se avanza dos rodajas, hombre, pero se va a comer todo el pan. Pero, un pan baguette, un pan blanco, usted se puede comer en un ratito, y luego está con problemas de hígado graso. No porque los carbohidratos sean malos, sino porque se eliminó algo muy importante, que es la fibra. Bueno, ¿estamos claros? Ahora vengan para acá. Miren, este es el pan que nos venden en el supermercado y dicen, lleno de fibra. Este es el pan de los abuelos, el pan saludable. Esto sí está lleno de fibra. Esto es un piedrazo si le lanzan a usted. Esto, miren, si yo le hago así, miren, a este pan tiene agua así, y no se deja, porque tiene fibra, hombre. Y si consumimos mucho pan, deben estar las dos fibras, soluble e insoluble. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, habíamos visto que lo que hace la fibra es atrapar los nutrientes, ¿sí? Atrapar los nutrientes y hace que pasen lentamente cuando comemos. Se absorban lento y nunca desarrollemos el bendito hígado graso. Primera. Vamos con la segunda, que es muy interesante. ¿Sí estamos claros? Ok, miren, ahora, ¿qué hace la fibra? Sobre todo esta fibra que es fibra insoluble, ¿se acuerdan? Es esta mallita que está aquí. Estas mallitas que están aquí. Es como que yo cojo y le pongo esta malla aquí al intestino, que en este caso está color amarillo. ¿Sí estamos claros? Ok, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es que se absorba lentamente los nutrientes. Pasa lento, se absorbe lento. Dos cosas. Pasa lento, se absorbe lento. Si pasa lento, usted va a estar con sensación de llenura siempre. Pero si usted come pan blanco, pues a la media hora está muerta de hambre, porque pasó rápido y se absorbe rápido. Y miren la consecuencia. La idea es que se absorba lentamente. Si se absorbe lentamente, miren cómo viene la glucosa. Viene por aquí, sube, sube, sube y baja. No hace lo que pasa aquí. No hace esto. ¡Fum! Y ¡boom! Cuando sube esto, aumenta la cantidad de insulina. Y si aumenta la cantidad de insulina, todo lo que toque la insulina va a ser grasa. Y la insulina lo que hace es llenar de grasa los almidones o los carbohidratos que se absorbieron rápidamente. La fibra lo que hace es que se absorba lento. Se absorbe, miren, aquí estamos viendo. Se absorbe lento, se absorbe lentito. Vamos a ver acá. Exactamente, ahí tenemos. Se absorbe lento, se absorbe lento. Por lo tanto, no hay pico de glucosa. Y cuando no hay pico de glucosa, hay poca cantidad de insulina. Y como hay poca cantidad de insulina, nunca va a haber hígado graso. Y como no hay hígado graso, nunca va a subir los triglicéridos. Y como no suben los triglicéridos, nunca va a haber resistencia a la insulina. Y nunca va a haber diabetes mellitus tipo 2. Ni hipertensión arterial. Todo eso por el pan, doctor. Ahí está. Pero espérese hasta el final. Porque al final le voy a decir la gran diferencia que tienen esos panes de rodajes que venden en el supermercado. Si realmente tienen la fibra, como cuando le sacaron realmente el grano antes de ser procesado. Y se va a recibir una sorpresa. Entonces, ¿estamos claros? Pasa rápido y se absorbe rápido cuando no tiene fibra. Pasa lento y se absorbe lento y se evita este pico de insulina alta. Eso sobre todo con el pan, con el pan, con el arroz, con la avena. Vamos con otra cosa más. Vamos. Aprovechemos esta pizarra que está hermosa. Ok. Como se absorbe, ¿se acuerdan que dijimos que se absorben los alimentos lentamente? Como se absorbe lento, lento los alimentos, tienen la capacidad de al pasar lentos, dar de comer a las bacterias que se llaman bacteroidetes o bacteroides. Y producen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son un poderosísimo antiinflamatorio mejor que los corticoides, mejor que el ibuprofeno, mejor que el queterolaco, mejor. Cuando usted no come pan con fibra, ya vamos a ver al final, pasa muy rápido y los bacterias quedan, pero se pasó, se siguen pasando y no puedo comer. Por lo tanto, no produce ácidos grasos de cadena corta y su presión no va a bajar, va a subir. Su glucosa va a subir, su hígado graso va a aumentar y su peso va a aumentar. Ahora, la idea es que tiene que haber un equilibrio entre las bacteroides en el intestino y un equilibrio entre los firmicutes. Es decir, estas son las buenas y estas son las malas. ¿Sí estamos claros? Cuando nosotros tenemos un equilibrio y estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, vamos a tener buena salud siempre y cuando sea arroz integral con los dos tipos de fibra. Avena con los dos. No sé si usted cuando come avena, acaba de comer la avena y se saca una como cascarita y dice, pero avena en hojuelas. Y esta cascara es la fibra insoluble. Y cuando usted saca la avena y está como gel pegajosa, como gelatina, es la fibra insoluble. Vamos, ¿qué otras cosas más? Vamos a ver qué es lo que más hace la fibra. Ahí tenemos. La fibra, además de eso, lo que hace es que se contraiga el intestino y las veces pasen. Se contraiga aquí, pasa. Se contraiga aquí, pasa. Y cuando las veces salen, se puede evitar realmente algo que se llama estrenimiento. Con los dos tipos de fibra. ¿Por qué? Esta fibra de malla, ¿se acuerdan de esta fibra de malla? Esta fibra de malla hace abultamiento en el intestino. Entonces, el intestino hace esto. Viene acá, se contrae, se contrae y pasa. Hace otra vez abultamiento, se contrae, se contrae y pasa. ¿Sí estamos claros? Eso es súper interesante. Ahora, en cambio, esta fibra que está aquí, esta, el gel. ¿El gel sabe lo que hace? El gel lubrica para que esto pase rápido y pueda salir. Porque usualmente cuando usted no come fibra y come ese bendito pan disque que tiene fibra de rodajas o pan blanco, saque usted las veces por un huequito así, unas veces que tienen como un puño. ¿Cómo cree que va a pasar? Y ahí usted está como si estuviera dando a luz, hombre. ¿Estamos claros? Esto es cañón. Pues se va a la sala de partos cuando va al baño. Y ahí vienen las fisuras y ahí vienen las hemorroides. Todo por no consumir los dos tipos de fibra. Fibra soluble y fibra insoluble. Ahora, ¿quieren ver y quieren saber cuál es la fibra que le quitan cuando usted compre en un supermercado? Ya regresamos. En el siguiente bloque le vamos a decir. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí. Exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.